Consejos para conseguir camuflajes de oro más rápido en Bloodstrike Hola Strikers, si quieren conseguir camuflajes dorados, lo primero que tienen que hacer es subir de nivel el arma en la cual quieren el camuflaje. Es relativamente sencillo subir de nivel las armas hasta nivel 50 con tarjetas de experiencia, las cuales puedes conseguir en el pase de batalla. También existen otros tipos de tarjetas de experiencia en la tienda de clasificatoria, las cuales te dan experiencia de arma y experiencia doble de tirador. Te recomiendo usar dichas tarjetas en el Battle Royale en partidas públicas, pues ahí podrías subir varios niveles si juegas una buena partida. Otro consejo es que si no encuentras en el suelo el arma que deseas hacer de oro, simplemente junta dinero y compra el arma en la tienda donde compras los escudos y botiquines. Después deberás seguir jugando, haciendo kills y usando tus tarjetas de experiencia hasta que lleves tu arma al nivel 70. Una vez hecho esto, habrás alcanzado el nivel máximo del arma. Una vez alcanzado el nivel 70, juega Punto Caliente. Ahí podrás completar los retos de camuflaje, los cuales no son tan complicados. Algunos de los retos son hacer tiros a la cabeza, matar con alguna mira puesta, matar a dos enemigos sin morir y demás. Una vez completado todo esto, podrás tener tus camuflajes de oro en Bloodstrike.